¡Suscríbete al canal! ¡Ultimate! Yo soy Chequeo, perdón, aquel que no me conozca Y bueno chicos, en el último capítulo Que fue el primero, llegamos a balabar Tras derrotar a ese Dragón anciano con 5 Barcos, que bueno, realmente Derrotar, derrotar, entre comillas, porque nosotros Ahora mismo somos unos cazadores Bueno, un cazador, que ni siquiera Estamos registrados, es decir, íbamos en el barco Y lo único que hicimos fue poner unas cuantas Bolas de cañón, así que Vamos a ver cómo avanza el juego, o más bien Cómo empieza, y a ver qué ocurre Así que hablemos con el capitán, y dice Saludos, parece que los dos hemos salido De esto vivos, ¡guau! Que bueno, le entregamos el gorro al capitán de nuevo Que tenía una piedra misteriosa A saber qué sería, así que vamos a ver Es hora de que nos presentemos Como es debido, soy el capitán Yo guío a la caravana Claro que por balabar pasan muchas caravanas Pero la mía es la única que merece La pena, ¡guau, guau! La verdad, pocos cazadores podrían enfrentarse a ese monstruo sin estar preparados Tienes trabajo a la vista, ¿no? Bien Porque yo tengo un trabajo para ti en la caravana ¿Qué hacemos? Bueno, yo me dedico a cazar para conseguir tesoros de todo tipo ¡Emoción pura y dura! Y ahora el coloso y yo estamos intentando descubrir La utilidad de un tesorito que tengo y que llamo el artículo Que es la piedra que vimos, chicos Tras recorrer el mundo entero Hemos venido a balabar en busca de tres compañeros que nos ayuden Compañero número uno Un cocinero No se puede buscar tesoros y resolver misterios Con el estómago vacío Ni sobrio Compañero número dos Un mercader Necesitamos a alguien que pueda conseguirnos cosas sin hacernos preguntas Compañeros número tres Un cazador Viajar por el mundo es peligroso Un cazador mantendrá la caravana a salvo Y qué casualidad ¿A quién me encuentro? En las surcadunas A ti Que has salvado la ciudad casi sin ayuda Casi Yo creo que esto es una señal del destino ¿Te quieres unir a la caravana? Vamos a decirle que por supuesto que sí Ahí está ¡Claro! Ahora sí que sí Habrá que hacerte una pequeña prueba Una mera formalidad Vamos Tu primer desafío con mayúsculas será ¿Sabes qué? Tengo hambre ¿Os esperabais enfrentarnos a algún boss gigante? Pues no Nuestro primer desafío es darle de comer al capitán Vaya Mira, cocime un filete de al punto Hasta un filete poco hecho Valdrá Para cocinarlos tendrás que empezar con carne cruda Y asarla despacio Se me olvida cuántas AEs tienes despacio Pero calcula bien el tiempo Mejor sale fuera y prueba Eso de ahí es el puesto de misiones Cuando termines podrás ir a él Y acometer un montón de jugosas misiones Pero antes de lograr jugosas misiones Tienes que acabar mi jugosa misión Una misión de carne jugosa La delegada del gremio que atiende en el mostrador Te dará indicaciones Es encantadora Ahí está la forja El gigantón que la lleva Es mi socio desde hace muchos siglos Puede forjar armas y armaduras con tus materiales Forjar es fundamental Eso es bueno saberlo chicos Ese hombre grandullón de ahí Es el que nos va a crear las armas y armaduras Así que hay que estar muy atentos a él Y la otra chica la delegada Digamos que es la que nos va a ir dando las misiones Y nadie forja como él De ahí que le llamemos coloso Tanto por grandullón Como por su habilidad colosal Usa la casa de ahí para prepararte Sin miedo Si vas a ser parte del equipo Necesitas tu espacio personal La caja de objetos de ahí Ya tiene un sorteo de armas Adelante Equípate con la que más te tiene Además Puedes guardar tu progreso Durmiendo en la cama Que hay ahí Y por último Pero no por ello Menos importante A mi me tienes aquí Si te pierdes Te daré indicaciones Vale Ahora llévate esto Dinero Para prepararte Y una auténtica armadura de caravana Ahora eres mi cazador Solo tienes que pasar Un par de pruebas Y será oficial Suerte Muy bien chicos Pues nos hemos equipado Y nos ha dado un poco de dinero Vale Imagino que En la casa Tendremos algún Algún cofre Donde podremos cambiarnos el arma O al menos eso nos ha dicho Vamos a ver Que podemos ver por aquí A ver Gestionar equipo Vale Tenemos equipado El cuchillo de cazador Y todo esto Y puedo equiparme El resto de armas Por Vamos Para ver la que más me gusta A ver Cortadores a juego Yo quiero dos espadas Al menos me gustaría Llevar dos espadas Por ahora Así que voy a poner Los cortadores a juego Equipar Sí Ahí está Y llevamos dos espadas Sí Tenemos un cerdito Que se llama Puggy Qué guapo ¿No? Hoy Mírale A ver Acariciar ¿En serio Tío? ¿Tenemos un cerdo? Molaría que le Pud... ¡Hala! Pues sí ha cabreado el cerdo ¡Sí ha ido el cerdo! Interesante Bueno haría que le pudiéramos Poner nombre Como digo Pero bueno Ahí está El cerdo misterioso Vamos a hablar Con la de las misiones Chicos Eh hola ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo? Que vienes a cazar Y te vas a unir a la caravana Espera ¿No me comentó ya el jefe Algo sobre esto? Supongo que podría ir A preguntarle Pero me da vergüenza Sí Te estaba esperando Te doy la bienvenida Al puesto de misiones Estoy segura De que nos vamos a llevar Muy bien Vamos al tema fiera Puedo llamarte fiera De momento Solo te puedo ofrecer Desafíos de la caravana Si lo superas Empezaremos con las misiones De verdad Ya verás que bien Vale A ver esos desafíos Mira Misiones de una estrella Deberías ver Esta que se llama Filetón sabrosón En esta misión Podrás conseguir El filete al punto O el filete poco hecho Para el desafío del jefe Que es lo que necesitamos por ahora Un filete al punto O un filete poco hecho Para el jefe El capitán Cuando aceptes la misión Atraviesa la puerta de misión De ahí Que te vaya bien Cocinillas Miam miam Vale Aquí están las misiones Muy bien Pues tenemos que aceptar esa Que de hecho es la única que tenemos Es que la aceptamos Sí Perfecto Y bueno Aquí tenemos al gato Que nos prepara comidas Antes de ir a las misiones Siempre que queramos Así que Cocinero callejero Le hablamos Ni miau Bienvenido a mi puesta de comida ¿Tienes hambre? Porque entonces has venido A sitio ideal Ah Espera Tú eres cazador Que ahuyentó a Darren Moran Vestido solo con ropa interior ¿No? Ja 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 Dice que El que salvamos a la ciudad Cuando íbamos Es verdad Íbamos solo en ropa interior No teníamos ni siquiera La armadura básica Que tenemos ahora Así que Ja ja Nos recuerdan por ello Ja 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 Ya lo sabía Eres muy fuerte Yo soy cocinero callejero Dueño de puesta de comida Si comes aquí Consiguerás grandes bonificaciones Como aumentar salud Y resistencia Así que No olvides pegarte Buenas comilonas Antes de cada caza Es de sentido común ¿No? Miau ¿Qué? No sabes cómo pedir Escúchame bien Es fácil Paso 1 Te sientas en mi mesa Paso 2 Eliges dos ingredientes Paso 3 Eliges modo de cocinarlos Siempre te prepararé Un delicioso manjar Pero Solo puedes comer Una vez antes de cada caza Es malo comer demasiado ¿Verdad? Lo he dicho todo bien Si no entiendes algo Consulta la ayuda En la esquina superior Izquierda de pantalla táctil Y por último Toma Para que te acuerdes de venir Utilízalo cuando quieras Me ha dado un Vale Vale Pues me siento en la mesa Ya que vamos a ir a cazar un poquito ¿Qué necesitas? Y así vemos cómo va Todo esto Así que Vale Tenemos que seleccionar Dos ingredientes Así que por ejemplo Carne espinosa Con Pan con Pan corteza Sí Y lo vamos a hacer salteado Lo pagamos con dinero Y a ver ¿Qué hace el gato? Bueno Una pequeña presentación Y se pone a cocinar ¿En serio? Qué bueno Mirad cómo estamos allí Con un tenedor gigante Dios Madre mía Qué comilona Me está entrando hambre Chicos Ahí está comiendo Y a ver A ver Vaya una comida tan abundante Aumentó la resistencia Y nos ha aumentado el ataque Perfecto Qué buena combinación Pues digamos que ahora Cuando vayamos a A la misión Tendremos un poquito más de resistencia Y un poquito más de ataque Gracias a la comida Que nos hemos comido Y digamos que podemos hacer esto Lo de comer Una vez antes de ir a cada misión Que eso está bastante bien Sobre todo a la hora De cuando vayamos a enfrentarnos A jefes Pues el ir bien Con la panza llena Mucho mejor ¿No? Y aquí estamos Chicos Primera vez que entramos Al mapa de misión Vamos Donde tenemos que ir haciendo Las misiones Y aquí estamos En nuestra primera misión Como cazador Todavía no oficial Ya que tenemos que completarla Para ser oficiales Pero bueno Aquí está el capitán Y dice Admiro tu entusiasmo Con mi misión Filetón sabrosón Cazador Espero que estés listo Para cocinarme algo Hazlo lo mejor que puedas Ahí tenemos al coloso El que nos va a ir creando Las armas y armaduras Un momento Soy yo la que tiene que explicar Cómo va el desafío número uno Ya está la delgada Escucha fiera El objetivo es conseguir Un filete poco hecho O un filete al punto Para eso necesitas Algo de carne cruda Y un asador portátil Acércate a esa caja azul ¿Vale? Pusa en el botón A cuando llegues Muy bien Digamos que el asador portátil Lo podemos coger de aquí Y la carne cruda Pues matando algún Que otro bicho Inofensivo No es que No creo que sea muy difícil Esta misión La verdad es que No tiene pinta Así que lo que vamos a hacer Va a ser Sí, tenemos que coger Cogemos el mapa Para ver el mapa Y el asador portátil Con esto nos vale Así que ahora Simplemente lo que tenemos Que hacer Es salir ahí Y conseguir Una carne cruda Para luego cocinarla Así que vayamos al mundo Chicos Mira Aptonot No te preocupes Cazador Son tímidos E inofensivos Los bichos estos de aquí Esta especie de dinosaurios No nos atacan Son Bueno No nos atacan Si no les pegamos Si les pegamos Sí, pero vamos Que son débiles Así que de ellos Podemos sacar la carne cruda Y vamos allá chicos A ver, a ver Pequeña cinemática In-game Mirenlo Están comiendo tranquilamente Ahí estamos nosotros ¡Hey! ¿Qué pasa? Necesito un poquito De carne cruda ¿Eh? ¿Y este tío tonto Quién es? Mejor nos vamos ¡Vámonos! Otro motivado De la vida Pues se van ¡Esperad! ¡Que soy un cazador! ¡Eh! Los optonot Han oído ¡Ah, por ellos! Cazador Mantén pulsado el R Mientras te mueves Para correr Cuando corres con el botón R Se vacía el indicador de resistencia No gastes toda la resistencia O no podrás mover ni un dedo Cuando llegue la hora de la verdad Muy bien chicos Pues Están huyendo Eso es porque me tienen miedo ¡Sí! Vamos a Por ejemplo Le damos este ¡Y ya! Madre mía Lo que aguanta Vale Pues se va Pues nada Sigámosles A la siguiente fase Le hemos pegado Y iniciar un mutado ¡Eh! ¡Allí! Apto no Diría que es un buen momento Para enseñarle a atacar Desenfunda el arma Con el botón X Y guárdala Con el botón Y Ataca con el botón X Bueno Así un pequeño tutorial Ya hemos pegado incluso Así que Simplemente tenemos que derrotar a uno Y conseguir la carne Así que vamos allá chicos ¡Ahí está! Muy bien Contra todos Que no se diga Muy bien De hecho este arma es la que Por ahora me gusta La doble espada Y es la que llevaré O la que tengo en mente llevar Acaso que Más adelante me guste Una Alguna otra arma más que esta Pero bueno Hemos derrotado ya A un dinosaurio de estos Nos falta el pequeñín ¡Ven aquí! ¡No huyas! Perfecto Y ahora para coger Los objetos O la carne en sí Tenemos Una vez ya están muertos Nos acercamos Y le damos a la Ahí está Y con el cuchillo Cogemos El objeto Mira nos ha dado Una carne cruda Que necesitábamos Así que ahora simplemente Tenemos que sacar El asador portátil Y cocinarla ¿Vale? Pero bueno Voy a ver si me dan Algo más Un poquito más de carne O Mira más carne cruda Mira puedo recoger Más objetos Pues sigo recogiendo objetos Un hueso monstruo pequeño Que luego esto Nos puede venir bien Para hacer armas O armaduras Así que yo recojo Lo que vaya Pudiendo recoger Mira ya han desaparecido Así que no puedo recoger más El pequeñín está todavía Sí A ver que me da El pequeñín Otra carne cruda Un poquito más de objetos Ahí está Y otro hueso monstruo pequeño Muy bien Hora de cocinar chicos Y completar la misión Así que sacamos El asador portátil Ahí está Y asar un poquito de carne Y ahora cuando cambie Un poquito de color Es cuando tenemos Que sacar la carne Ahí está Filete poco hecho Que pintaza tiene ese filete Ya solo tienes que volver Al campamento base Y entregarlo Recuerda que puedes entregar Un filete poco hecho O un filete al punto Aquí no somos exigentes Con la comida Pues muy bien Ya tenemos el filete poco hecho Que nos han pedido Así que simplemente Tenemos que volver al campamento Y entregar pues El filete Como nos han dicho Y con ello ya completaremos Nuestra primera misión Que esta misión Es para hacernos Un cazador oficial Y creo O se supone Que después de esta misión Ya nos dejarán hacer Misiones Más serias Por decirlo de alguna forma ¿No? Por ahora Esto es como nuestra confirmación Para ser cazador Y ya veis que misión Hacer un filete Del capital La verdad que es un poquito Gracioso Y bueno dice la delegada Hola ¿Ves esa caja roja Junto a la tienda? Es la caja de entregas Vamos Simplemente que al empezar Bueno En cada campamento Siempre veremos El cofre azul Que es donde podemos coger Diferentes materiales Como pociones El mapa Antorchas y demás En cada vez Que entremos a una misión Y el cofre rojo Es donde tenemos que entregar Los materiales Que necesitamos para la misión Es decir Por ejemplo Aquí para completar la misión Más bien ¿No? Como por ejemplo aquí La carne poco hecha Así que hablamos aquí Le entregamos el filete Poco hecho Si Y ya está Misión completada Objetivo principal Completado Volverás al pueblo En 20 segundos Si chicos Ya lo hemos completado Con nuestra doble espada Ahí está Y seremos Un cazador Legendario El mejor cazador Del mundo entero Si Ja 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 Muy bien Misión completa chicos Ahí está Una misión bastante fácil Pero bueno Es nuestra primera misión En Monster Hunter 4 Ultimate Así que volvemos Y misión completada Si Muy bien Vale Recibimos objetos Los cogemos Muy bien Nos han dado Dinerito 60 Y nos dan también Puntos de caravana Al parecer Que nos han dado Cero por ahora Porque era una misión Digamos En plan Un poco tutorial ¿No? Vale Perfecto Ahí está chicos ¿Quieres guardar tu progreso? Por supuesto que sí Guardamos Menudo asado Ahora solo tienes que dárselo Al capitán Nos dice Nuestra querida delegada Ahí abajo Y ahora tenemos que hablar Con el capitán Ahí vamos Mirad como andamos En plan Fucker Ja 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 He conseguido Completar mi primera misión Ja ja Soy un experto Sí Toma ¿Quieres tu carne? Pues toma tu carne Bueno ¿Tienes mi filete al punto? Hasta me vale un filete poco hecho Sí ¡Hala! ¡Qué carne tan bestial! ¡Mmmmm! ¡Jupe! Es bestial Parece que has superado El desafío número uno Deliciosamente Vamos con el desafío Número dos Me hice daño antes En el Surcadunas Así que a ver Tráeme una megapoción Como puedas Puedes hacer una megapoción Si combinas una poción Y miel Y ¿Sabes qué? Sale y fuera y prueba Ja ja La delegada de la Grey Matará pistas Igual que la última vez Pero ten cuidado Tengo la sensación De que te toparás Con algunos carnívoros En esta ocasión Será mejor que cojas este dinero Y te prepares bien No puedo permitir Que se coman a mi cazador Ja 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 Muy bien chicos Nos ha dado 1500 de dinero más Y esta vez lo que tenemos que hacer Es combinar una poción Una megapoción más bien Que lo podemos hacer con Una poción Y miel Así que Cojamos la misión Que es lo primero Y bueno esto de combinar También se puede hacer En el resto de Monster Hunters Así que para mí Al menos no es nuevo Y vamos a ver Que tal nos va Dice la delgada ¿Puedo ayudarte? Vale tenemos que coger La nueva misión Muy bien Nos ha dicho Que podemos hacer pociones Combinando Tres objetos Hierba Una seta azul Y Bueno nos lo va a decir Ahora Así que Tenemos que coger La combinación ganadora Que la misión es Entregar una megapoción Vale Pues estamos preparados No hace falta Ni que comamos En elgado Porque en estas misiones No es que sean Realmente difíciles Así que Vamos allá Tenemos que coger primero Los materiales Para crear la poción Y con la poción Una vez tengamos pociones Combinamos la poción Con miel Y ya tendremos La megapoción Bienvenido De mi desafío Combinación ganadora Cazador ¡Jua jua! Tendrás que combinar Una megapoción ¡Dalo todo! Dice el coloso Sí, gracias caballeros Muy inspirador Pero creo que yo puedo Encargarme Si no os importa Bien Para completar el desafío Número 2 Tienes que entregar Una megapoción Una megapoción Que harás tú Sin ayuda de nadie Gracias a La maravillosa Combinación Primero necesitas Tres ingredientes Lo estás apuntando Una hierba Una seta azul Y miel ¿Vale? Empezamos con la hierba Para que aprendas Lo básico de la recogida Ahora amplía tu mapa Por mí, ¿eh? ¿Aún no tienes tu mapa? Vale Pues digamos que las pociones Las podemos hacer Con la seta azul Y la hierba Y luego La poción La combinamos con la miel Como digo Y haremos la megapoción Así que de aquí vamos a coger Incluso podría Bueno, medicamento No nos va a valer de mucho Tampoco Así que Así está bien Nos llevamos el mapa Y ya está Para ver Pues las fases que tenemos Tenemos seis En la anterior había tres Ahora seis Así que Va aumentando, ¿no? Y mira Puedes recoger hierbas allí Hay zonas de recogidas En todos los lugares Presta atención Y asegúrate de no perderte nada bueno Solo esta vez, cazador Porque eres tú Voy a enseñalarte Una zona de recogida del mapa Si quieres ver Dónde está exactamente Tendrás que ampliar el mapa Como te dijo La delgada del gremio Ahora ve a por esa hierba Vale, chicos Pues digamos que En esta fase Tenemos la hierba Que de hecho Está aquí delante De aquí podemos recoger Hierba Que es uno de los materiales Que necesitamos Para crear la poción Así que Vale Simplemente recogemos Todas las hierbas Que podamos Que como máximo Si no me equivoco En el inventario Podemos llevar Diez objetos De un mismo tipo Bueno De este De este tipo de objetos Tenemos tres hierbas Esta va a ser la cuarta Pues como mucho Tenemos Podemos tener diez Así que lo vamos a comprobar Ahí está Muy bien Pues seguimos recogiendo Hierbas Perfecto Muy bien Ya no puedo recoger Más hierba Y eso es porque Tengo diez Así que ahora tenemos Que irá por la seta azul Avancemos de fase E imagino que estará En el resto de fases ¿No? Bueno Fases Zonas Como lo queramos llamar ¿No? Llamémosle zona Mejor Así que zona tres Al parecer por aquí No hay nada Pues avancemos A la fase O zona ocho Zona ocho Vale Allí por los alrededores Encontrarás setas azules Muy bien Así que aquí tenemos Setas azules Por alguna parte Vale Pues escalamos Que esta es otra Podemos escalar chicos Por las paredes Simplemente acercándonos Y dándole al A Así que vamos a por esas Setas azules Muy bien Subimos por aquí Y ahí las tenemos chicos Aquí hay setas Las recogemos Muy bien Seta azul Y al igual Podemos recoger Hasta diez setas azules Así que tenemos Dos setas azules Pues cogemos diez Y ahora podremos Combinar Lo que viene siendo La hierba Con las setas azules Como tenemos diez de cada Pues vamos a poder Sacar diez pociones Así que ahora ya Lo único que nos hace falta Es miel Y con la miel Combinándolo Con la poción Como digo Podremos sacar Las megapociones Esto es muy bueno Y muy útil saberlo Porque a la hora de Cuando ya estamos Matando monstruos Y demás Si nos quedamos Sin pociones O si tenemos que hacer Algún tipo de O queremos tener Simplemente megapociones Nos viene bien saberlo Para crearlas Y poder tener Una opción Para curarnos Que a la hora de Combatir contra jefes Toda poción Toda megapoción Y todo objeto Que nos cubre Nos va a venir Genial Vale ya hemos recogido Todas las setas azules Así que simplemente Avanzamos hasta la fase seis E imagino que allí Se encontrará pues La miel Que es la única zona Que nos queda por Recorrer Y dice el coloso Allí Mira allí Hay miel en las proximidades Vale pues hay miel Que imagino que tendrá El mismo simbolito Bueno será igual Que los otros Ahí está Si es igual Que los otros monster hunters Lo tenemos aquí En este palo Muy bien Y a ver a ver Wow Madre mía La de miel Que hay Espero que no haya Muchas abejas A recoger miel Chicos Eh Bueno Yuggies Ahí están Tres Yuggies Oh oh Quieren pelea eh Bueno Nos rodean Pues si quieren pelear Les voy a dar pelea A los Yuggies Vale Vamos a por ellos chicos Muy bien Vale Ellos lo han querido Sacamos nuestras Duble espada Y a por ellos Muy bien Ahí está Ja 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 ¿Queréis pelea? No sabéis con que cazador Os habéis metido Ahí está Acordaos de mi nombre Chinkyo Ja ja El cazador Legendario Si Ahí está Ya hemos dejado Fuera de combate A un Yuggie Vamos a por el segundo Vale Otro fuera Me queda uno chicos Ahí está el tercero Perfecto Muy bien Su misión completada Y ahora podemos recoger Los materiales De los Yuggies Ahí está chicos Una escama de Yuggie Que esto nos sirve luego Para crear objetos Así que Muy bien Ahí está Recogiendo materiales Un colmillo Uh Un colmillo Perfecto Y ha desaparecido El otro Yuggie Así que Recogemos la miel Que es el último material Que necesitamos Para crear Las megapociones Vale Si Nos dice simplemente Desde donde podemos Combinar los objetos Voy a recoger Las diez mieles Para hacer Diez megapociones De hecho Derrotar a los tres Yuggies Era una misión Con una submisión De la misión principal Que bueno Luego eso te da recompensas Y demás Así que Está muy chulo Hacer las submisiones Dentro de las Propias misiones principales Y en este caso No lo había leído Pero bueno Mira Era derrotar A esos tres Yuggies salvajes Como digo El arma que quiero llevar En mi personaje Son las doble espada Acaso que En base avance en el juego Me guste otro arma más Que esta Pero me encanta Llevar dos espadas Una en cada mano Y Buah Reventar a saco La verdad es que me encanta Aparte que yo siempre En casi todos los juegos Soy de llevar los personajes Cuerpo a cuerpo No, no No suelo llevar los que llevan Arco O escopeta Porque me gusta más Ir a por el boss Cuerpo a cuerpo Y tener Vamos Pegarle ahí de cerca Y ver lo enorme Que es el boss Y el boss A reventarle A saco Y eso es lo que siempre Me ha gustado Pero bueno Haré todo Realmente jugaré Con todas las armas A lo largo de la serie Y Para que Para que las veáis Pero A la hora de enfrentarnos A jefes importantes Por ahora Quiero llevar Doble espada Que bueno Estas doble espadas Son las primeras Que te dan Es decir Son las básicas Luego Las armas Las podemos mejorar Les podemos poner Como hechizos Pueden ser de piro Electro Hielo Y mola Un montonazo Chicos Una barbaridad Voy a combinar Ahora Así que le doy a start Combinar Y desde aquí Podemos crear Pues las pociones También se pueden hacer trampas En fin Se pueden combinar Un montón de objetos Vale Para empezar Tenemos que Combinar la hierba Con la set azul Con esta combinación Creamos la poción Así que La combinamos Muy bien Y podemos combinar Hasta las 10 Ahí está Porque tenemos materiales Muy bien 10 pociones Hemos creado Y ahora Lo que tenemos que combinar Es la poción Con la miel Para crear una Mega poción Ahí está Combinamos Muy bien Y hemos sacado 10 mega pociones Si señor Perfecto Pues ya está chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es ir al campamento base Y desde el campamento base Posicionar Otra vez Colocar más bien La mega poción En el cofre Rojo Y con ello Pues completaremos Lo que viene siendo El objetivo principal De esta misión Y habremos terminado Estos nos daban Un cuerno de Un cuerno de Kevi Se llamaba O algo así Estos también estaban En el Monster Hunter Que yo jugaba Que no les llegaba a matar Digamos que les mareaba A ver Mira lo veis Les mareaba Y ahora digamos Que les quito el cuerno Y una vez les quito el cuerno Se van Ahí está el cuerno De Kevi O Kelvi Y se van Tan tranquilamente Pues un material Así que nos lo llevamos Porque luego se pueden crear objetos Con ello Y bueno No viene nunca mal De camino Recoger algún que otro Material ¿No? Así que vamos allá chicos Tenemos que ir al campamento base Que es por aquí Y algo que he hecho en falta Sin duda alguna Es el manejo de la cámara Con el joystick Que tiene la nueva New Nintendo 3DS O el Circle Pad Porque aquí para mover la cámara Digamos que en la pantalla táctil Donde está la cruceta Tengo que pulsarlo De hecho cada vez que lo pulso aparece Si mirad Fijaros Veis Yo pulso la cruceta A la derecha Y se mueve así Si pulso a la izquierda Se mueve así Entonces estar pulsando la pantalla táctil Para poder moverme así Pues a veces se hace un poco Incómodo Pero todo es acostumbrarse Realmente una vez te acostumbras Se juega perfectamente Aparte en la 2DS Se ve de lujo Pero chicos En la 3DS XL Y en la Neo Se ve Wow Es que sin palabras Sobre todo este juego Que juega mucho con el 3D En la Neo se ve Tremendísimo Aunque aquí se ve Súper bonito O sea Increíble Si es que el juego en sí Es maravilloso Delegada Hola ¿Ves esa caja roja? Bueno la mismo Nos dice lo mismo Que dejemos la megapoción En el cofre este rojo Así que habla el cofre Pulso la megapoción Entrego una Que teníamos 10 Y ahí está chicos Megapoción entregada Y hemos completado La misión ¡Sí! Así que chicos Ya sabéis Aquí tenemos El cazador legendario De doble espada ¡Woohoo! Madre mía chicos Nuestra segunda misión Completada ¡Sí! Muy bien Tremendo Y ahí está chicos Misión Completada Y hemos sacado Ricas Megas pociones Que nos va a venir bien Para otras misiones Así que recibimos Los objetos Una megapoción Nos ha dado Un gusano Que esa es otra Luego se puede pescar Y también se puede Recoger materiales En rocas Con picos A lo minero Así que la verdad Es que está muy bien Nos han dado Un neck potencia de fuego Un néctar Y una valla hueca Muy bien Y a ver que más Una piel de yagi Bien bien Estos son materiales Para nosotros Para las armaduras Y nos han dado 360 de dinerito Muy bien Así que ahí está chicos Se ha añadido Caza melosa A la galería Guardamos Nuestro progreso Y ahí está chicos Hemos completado Nuestra segunda misión Así que Imagino Que ahora ya empezarán Las misiones serias ¿No? O no sé si queda Algún que otro desafío Para ser un cazador oficial Vamos a hablar con el capitán A ver que nos dice el capitán Bueno Tienes ya mi mega poción Sí Bien A ver si se me alivia un poco Lo bebe Y dice Ala Siempre funciona Parece que ya has superado El desafío número 2 Te doy la bienvenida A la caravana Cazador Que empiecen las aventuras Sí chicos Pues ya somos Un cazador oficial Hemos pasado las misiones De prueba Dice el capitán ¿Qué? ¿Quieres ir directamente A hacer más misiones? Debe suponerlo Bueno No te olvides De llevarte Al felín Ya sabes El camarada Que espera en tu casa Los camaradas Viven para ayudarte En el campo de batalla Así que ¿Por qué no llevártelo de caza? Estaba muy solido Bien Le diré a la delegada Que ponga el puesto de misiones En marcha Para que puedas enfrentar A misiones de verdad Y entonces Todo estará listo Ah Se me ha olvidado algo La sala de reunión De Balabar El mundo está lleno de cazadores Y creo que te gustará Conectar con ellos Si es así Tienes que ir A la sala de reunión Con el juego en modo local Puedes cazar Con amigos que estén cerca Y con el multijugador en línea Puedes formar equipo Con gente del mundo entero ¿Qué te parece? Que lo bueno de este juego Chicos Es el online Yo el Monster Hunter 3 De la Wii Me lo pasé en grande Pero porque jugaba 100% del juego En online Y es increíble Increíble Madre mía Menudas cazas Que me he pegado Con grandes amigos Y es que este juego Es lo bueno que tiene Jugarlo en online Con todos vuestros amigos Chicos Y es alucinante Y lo bueno es que Puedo llevar a mi gato Cuando vaya a cazar Por ahí Y esté farmeando solo Y me puedo llevar a mi gato Que es el que hemos creado Al principio del juego Así que es que está increíblemente bien Y dice el capitán Ve a hablar con el maestro Del gremio Si quieres saberlo todo Es el tipo con la pipa inquieta Entonces ¿Todo listo cazor? ¡Bien! Me quedaré por aquí Mientras cazas E intentaré encontrar un cocinero Y un mercader Saluda de mi parte A tu camarada En tu casa Así que En nuestra casita Que es esta que tenemos aquí a la derecha Está nuestro gato O gatita En esta ocasión Esperándonos Que es ni más ni menos Que mi querida Aroaji ¡Hoy está! Aquí tenemos a nuestra camarada ¡Aroaji! ¡Sí! ¡Cómo mola chicos! Así que Hablándole digamos Que ya la reclutaríamos Y demás Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Por aquí En la cama Donde dormimos Podemos guardar la partida Así que guardamos nuestra partida Ahí está La camita a dormir ¡Yepa! Y a partir de aquí chicos Empieza lo bueno Empiezan las misiones De verdad Ya somos un cazador oficial Y madre mía chicos ¡Qué pedazo de juego! Y bueno chicos Darle like al vídeo Para apoyar esta gran serie Y nos vemos mañana En el siguiente capítulo Donde tendremos que afrontar Diferentes desafíos Para llegar a ser El cazador legendario ¡Sí! Así que nada más chicos Que comentar Espero que lo hayáis pasado bien Y que sigáis pasándolo bien Con todos los vídeos Y yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo